8 de octubre del 2020. Sigue Cabrera, raya de fondo, autopase, intenta meterse en el área, llegó, balón al medio, atención, puede estar el primero, el dispara al arco, gol, 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 de Darubio el ojito, Nicolás Rodríguez en el desborde, el pase al medio, preciso para que apareciera el ojito y encontrara en su visión el arco. Apareciera el disparo por parte de Rodríguez y de esta manera, Darubio ponerse arriba en el marcador de manera tempranera en el juego a los 4 minutos con 30, Darubio, Darubio se explotar, Jardines hace celebrar a toda la curva de Manonias porque tiene el ojito con un zapatazo cruzado que marca y Darubio está ganando, Darubio uno defensor esportícero. Y un gol prácticamente en el arranque del partido cuando se estaban estudiando de alguna manera Darubio y defensor esporting, llega la apertura para el equipo locatario, una gran jugada y banada por Michael Cabrera que se sacó de encima allí a Santana, el centro al área chica y el potente remate, un balinazo tal cual es su característica del ojito, Nicolás Rodríguez para poner el 1 a 0 en el arranque del partido para el equipo de la franja. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Está ganándole, ahora trata de conversar con algún otro, seguramente para tener alguna sugerencia por parte del arquero Conde que aplaude y se va hacia la valla, va a venir el penal por parte de Defensor Esporting frente a una tribuna vacía que sería la austral del centenario. Le va a pegar la calle Acrópolis. Le va a pegar la pelota del chino Navarro. Va a venir el capitán por parte del equipo de Violeta, pequeño saltito de Conde en el arco. Va a venir Navarro, atención, va al equipo de Violeta e intentará explotar ahora el grito, el festejo. En la tribuna de La Palmera, en Parque Rodó, en Punta Carretas y en todo el país del mundo de hinchas de Defensor Esporting. Le va a pegar la pelota del chino Álvaro Navarro en el arco, se mueve de un lado hacia el otro Esteban Conde. Va a venir el penal por parte de Navarro que mira atentamente al árbitro esperando el pitazo. Cuna que ahora va a charlar con Conde. Bueno, Cuna, si querés. No se puede adelantar, ¿no? También hay bar para el arquero en este caso, ¿no? Bueno, ahora sí. Va a venir el chino Álvaro Navarro. Corta carrera para el delantero. Va a venir el goleador de Defensor Esporting que quiere un gol clásico. Va a Navarro, remate al arco. Gol. Gol. El defensor Esporting, el chino Álvaro Navarro cruzando la pelota contra el palo de Esteban Conde para que de esta manera haya un grito solo en Parque Rodó, en Punta Carretas, en la tribuna de La Palmera y todo lo que sea, Violeta, porque está el goleador histórico, el chino Navarro, que antes de decir adiós al fútbol, allá por el mes de diciembre, quiere guardarse en su memoria goles frente a su tradicional adversario, el jugador de una sola camiseta. De la camiseta, Violeta, el chino Álvaro Navarro, el goleador, Violeta, por el empate. Danubio 1, Defensor Esporting 1. Muy bien rematado por parte del chino Álvaro Navarro, Defensor Esporting, que no ha jugado bien este primer tiempo, nada que ver contra Nacional, pero este penal a instancia hacia del VAR por esa mano de Vicente, tras el centro de Gonzalo Camargo, bueno, posibilita este penal después de muchos minutos, días y vueltas del chequeo del VAR, pero en definitiva bien cobrado, bien ejecutado por Navarro para poner el empate y darle emotividad a este partido en lo que resta del segundo tiempo en Maroña. Es el cuarto de Navarro en el torneo. Le va a pegar la pelota Rocky Balboa, va a ir al número 9, buscará apostar y aferrarse a esa ley del ex que también ocurre en el fútbol uruguayo habitualmente. El ex Danubio le va a pegar este penal, va a venir Rocky, que se ajusta a las medias, mientras Cuna sigue charlando uno por uno con los cuales Danubio, no sé Gonzalo si le estarán diciendo algo en el VAR para que espere, Cuna no es muy claro. No hizo ningún gesto, seguramente estén esperando el ok del VAR. Bueno, va a venir el penal, ahí se acercó a Conde y le dijo el turno de ir al arco. No hay salvación. Le va a pegar a esta pelota Rocky Balboa. Va a venir el penal por parte del Defensor Sporting. Imagino a todo el equipo Violeta, ahí en la tribuna de la Palmera, rezando, cruzando los dedos de que esta pelota termina en la red por Rocky. Aquí, al lado nuestro, los hinchas del equipo Danubiano, rezando y admirando a Conde, como lo han hecho en todos sus mejores momentos de su carrera. Le va a pegar a la pelota Rocky Balboa. Va a venir el pitazo de Cuna. Va a venir el número 9. Atención, suba el volumen de la radio por capa. Puede estar el segundo del equipo Violeta o la tapada del arquero en el penal clásico. Le va a pegar Rocky. Atención, el árbitro ahora sí va a pitar. Va a venir Rocky Balboa. Toma carrera. El disparo al arco de Rocky. ¡Gol! ¡Gol! De defensor Sporting, Rocky Balboa. Rocky Balboa para cruzar la pelota, para colocar ese golpe de locau en el encuentro clásico. Buscando el Rocky, festejaron lo más alto de Jardines del Hipódromo para que el Violeta hoy tiñe también de color violeta. Maronias del Hipódromo como debe ser el festejo. En Parque Rodó, en Punta Carretas y en todos los lugares donde hacha. Cabrinha, defensor Sporting, Rocky Balboa al rin del gol. Al rin del penal para cruzar el disparo y para que de esta manera le genere un gancho que puede ser el definitivo en el partido. Defensor lo da vuelta, defensor Sporting 2. Danubio 1. Golpe y gol de Rocky Balboa. Sin ninguna duda y por lo que he hecho en este segundo tiempo, se justifica de alguna manera este segundo gol para el equipo de Defensor Sporting. Bien cobrado el penal, de alguna manera por cuna, ni siquiera recurrió al VAR en esta oportunidad de infracción de Rhea en perjuicio de Facundo Lavandaira. Lo ejecutó muy bien Adrián Rocky Balboa. Se tiró al palo puesto, de alguna manera, Coco Conde para poner el 2 a 1 a favor del equipo de Defensor Sporting. Y veremos estos minutos que restan todavía con incertidumbre, con emotividad, pero pasó a ganar Defensor aquí en Maroñas. Es el tercero de Balboa en el torneo.